En esta ocasión quiero hablar de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, más conocidos como los mormones. En este video voy a mostrar muchas evidencias, evidencias irrefutables. Voy a demostrar que esta religión, los mormones, es una falsa religión creada por la masonería. Así es amigos, exactamente como lo escucharon, los mormones es una falsa religión creada por la masonería y voy a mostrar todas las evidencias. Voy a comenzar el video hablando del fundador de la iglesia, Joseph Smith Jr. Él nació en 1805 y murió en 1844. Como les comento, él fue el fundador de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, más conocidos como los mormones. Resulta muy interesante, en el lugar donde nació Joseph Smith, la iglesia de los mormones levantó un enorme obelisco mazónico. Esto que estamos viendo en imágenes, amigos, es un obelisco mazónico levantado por la iglesia de los mormones en el lugar donde nació Joseph Smith. Este obelisco está situado en South Royalton, Vermont. Ahí todo mundo sabe, está perfectamente documentado, que Joseph Smith era un mazón de alto grado. Este artículo que les estoy presentando lo estoy sacando de una página de mormones. Dice el encabezado, ¿Por qué Joseph Smith se convirtió en un mazón? Es bastante común para los enemigos de la iglesia atacar a los santos de los últimos días, porque algunos de nuestros primeros líderes de la iglesia, incluyendo a Joseph Smith, estaban asociados con el movimiento de la francmasonería. Muchos de estos críticos odian a los mazones, con el mismo grado de pasión con que resisten a los santos de los últimos días. Por lo tanto, parece oportuno hacer algunos comentarios acerca de los mazones. La siguiente es una información recibida de una logia local. Los mazones son ciudadanos respetables, que se les enseña a ajustarse a las leyes morales de la sociedad y cumplir con las leyes del gobierno bajo la que viven. Son hombres de la caridad y buenas obras. Siguen incuestionablemente la filantropía más grande del mundo. Los francmasones de América aportan casi 2 millones de dólares todos los días a causas benéficas. Estos servicios a la humanidad constituyen un ejemplo sin paralelo del compromiso humanitario y de la preocupación de la fraternidad única y honorable. Entonces, amigos, la información que manejan los mormones es que, efectivamente, Joseph Smith sí era un mazón, pero ellos presentan a la mazonería como algo bueno. Los presentan como los grandes mazones, que les preocupa el bienestar del mundo, la filantropía más grande del mundo. Hablemos ahora del padre de Joseph Smith Jr. ¿Resulta que el papá también era un mazón? Esto es lo que dice la wiki acerca del padre de Joseph Smith Jr. Joseph Smith Sr., nacido en 1771 y muerto en 1840. Fue el padre de Joseph Smith Jr., fundador del Movimiento de los Santos de los Últimos Días. Fue uno de los ocho testigos del libro mormón. Primer patriarca presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Miembro de la primera presidencia de la misma y maestro mazón de la logia Ontario número 23 de Nueva York. Ahí lo tienen, señores. El padre de Joseph Smith también era un mazón. Pero esto no termina ahí. Resulta que el nieto, es decir, el hijo de Joseph Smith Jr., también era un mazón. Aquí, amigos, tenemos un linaje de mazones. El abuelo, el padre y el nieto, todos eran mazones. Entonces, claramente tenemos un linaje satánico de mazones, los cuales han pertenecido a la mazonería por generaciones. Esto es lo que dice la wiki acerca de Joseph Smith III. Nacido en 1832 y muerto en 1914. Fue un líder religioso estadounidense, hijo del fundador del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, Joseph Smith. Fue presidente de la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, alegando haber sido ordenado por su padre como su sucesor. Dirigió dicha iglesia durante 54 años. Quiero que presten atención a esta imagen, amigos. Aquí tenemos a Joseph Smith III, escondiendo la mano. Las personas que han visto mis videos saben que yo he hablado en el pasado de un gesto secreto, una contraseña secreta, un código secreto que los mazones usan para reconocerse entre ellos, el gesto de esconder la mano. Como podemos ver, amigos, el linaje de los Smith corresponde a un linaje de satanistas generacionales. El abuelo, el hijo y el nieto todos eran mazones, provenientes de un linaje de satanistas generacionales. Voy a dejar eso a un lado. Ahora quiero hablar de la doctrina satánica de los mormones. Esta falsa religión creada por la masonería es una secta satánica disfrazada de cristianismo. Los mormones, señores, adoran a Lucifer. Y les voy a mostrar todas las evidencias. Quiero que presten atención a esta imagen que usan los mormones. El simbolismo de la antorcha. Un símbolo muy común en los mormones. La antorcha. Esta imagen, amigos, dice, Mujeres jóvenes, máxima y emblema. El emblema de las mujeres jóvenes es una antorcha rodeada de la máxima de las mujeres jóvenes. La antorcha representa la luz de Cristo. Así es, señores. Dicen que la antorcha representa a la luz de Cristo. Invita a todas las mujeres jóvenes a que se comprometan a sostener en alto su luz. Levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. Ahora quiero que vayamos a la página oficial de los mormones. www.lds.org Dice este artículo en la página oficial de los mormones. ¿Cómo compartir el testimonio con amigos? Lo primero que tenemos, amigos, es una imagen de dos niñas portando la antorcha. Este cuadro trata de una laurel que deja que su luz brille al compartir el evangelio con una amiga. La antorcha simboliza la luz que tenemos como jóvenes santos de los últimos días. Nuestro logo de las mujeres jóvenes también es una antorcha, que simboliza la luz de nuestro Salvador. Presten muchísima atención a esto, que simboliza la luz de nuestro Salvador. Así que he pintado una antorcha, como la luz que compartimos con los demás. Además, podemos iluminar la vida de otras personas al compartir el evangelio. En la misma página oficial de los mormones, tenemos un mensaje del presidente de la organización. En la antigua Grecia, los corredores competían en una carrera de relevos. En la carrera, los corredores sostenían una antorcha en la mano y se la pasaban al siguiente corredor hasta que el último integrante del equipo cruzaba la línea de llegada. El premio no se otorgaba al equipo que corría más rápido, sino al primer equipo que alcanzara la meta con su antorcha aún encendida. Esto encierra una profunda lección, una que los profetas antiguos y modernos enseñaron. Aunque es importante comenzar la carrera, más importante todavía es llegar al final, con nuestra antorcha aún encendida. O sea, estos tipos tienen un fanatismo con antorchas. Están hable y hable de la luz, de la iluminación y las antorchas. Es increíble. El símbolo de la antorcha. ¿Es un símbolo satánico o es una alucinación mía? Ahora, voy a mostrar evidencias irrefutables que validan mi argumento y me dan la razón. La Estatua de la Libertad. Un regalo de mazones franceses a mazones americanos. Podemos apreciar claramente la antorcha. En el Rockefeller Center de Nueva York, tenemos a Prometeo. Recordemos que los Rockefeller son uno de los linajes satánicos que controlan el mundo. Y podemos ver que Prometeo es el dios de los Rockefeller. Una de las familias Illuminati que controlan el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Prometeo? Este personaje es la versión griega de Lucifer. Si comparamos el mito griego de Prometeo con la historia bíblica de Lucifer, veremos que son el mismo. Prometeo se robó el fuego de los dioses y se lo entregó al hombre, el conocimiento. Esto se hizo en contra de la voluntad de Zeus. Ahora, Zeus vendría siendo la versión griega pagana de Yahvé. Por esta acción de dar el fuego a los hombres, Prometeo recibió un castigo eterno por parte de Zeus. Fue encadenado y Zeus envió un águila para que se comiera el hígado de Prometeo. Siendo este inmortal, su hígado volvía a crecerle cada noche y el águila volvía a comérselo cada día. Este castigo había de durar para siempre. Zeus, para vengarse del hombre, por haber recibido este fuego, ordena crear a Pandora, que fue la primera mujer, hecha por orden de Zeus, para introducir males en la vida de los hombres, después de que Prometeo, yendo en contra de su voluntad, les otorgara el don del fuego. Y aquí es donde aparece Pandora y el mito de la caja de Pandora. Una jarra que Zeus ordenó que le regalaran a Pandora. Esta jarra contenía todas las desgracias, las plagas, el dolor, la pobreza, el crimen, etc. Los hombres habían vivido hasta entonces, libres de fatigas y enfermedades. Pero Pandora abrió una jarra que contenía todos los males, liberando todas las desgracias humanas. Al intentar Prometeo obtener para los hombres más de lo que debían recibir, arrastra a la humanidad a la desgracia. En el relato bíblico del paraíso de Adán y Eva, estos comieron del fruto prohibido, lo que también trajo desgracia y males a la humanidad. Este es un fragmento de un artículo, de una página amazónica, diariomazonico.com, es la página. El artículo se llama, El mito de Prometeo y la masonería. Dice este fragmento, Prometeo es Lucifer, Epimeteo y Pandora constituyen la primera pareja humana que paga con su felicidad el robo del fuego celestial, que aquí sustituye a la manzana. Y el resultado de ello es la desdicha del género humana motivada, como en el paraíso, por la curiosidad de la primera mujer. Es sorprendente el parecido con la historia del paraíso y la caída, por una mujer tentadora y peligrosa.